Sí, buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia. Este encuentro, encontrarnos entre las compañeras y los compañeros de las delegaciones que constituyen el MTB 4 de Abril, la agrupación de Abril y como sostén institucional de toda esta actividad, la cooperativa 4 de Abril. Bueno, es una satisfacción poder compartir con ellos, estar viendo esta perspectiva que hay de consolidar la actividad, sobre todo en lo que hace al MTB 4 de Abril, que es la lucha por lo desocupado, ver cómo se van estableciendo nuevos puntos de recuperar la posibilidad de trabajar, no solo en Changa, sino que a través de lo que el Estado te puede prestar y a través de la parte privada que también te pueden prestar. Bueno, el acontecimiento de hoy tiene un motivo principal que es el cierre, el cierre del mes de la mujer. Y bueno, fuera del almuerzo, que es una cuestión que la resolvieron entre todos los compañeros, también han trabajado y han conseguido cerca de 80 y tantos obsequios que van a sortear entre las compañeras presentes. Ese es el beneplácito que uno a veces recibe. Y después sí hay un acontecimiento que es en lo político, en lo político y que nosotros tenemos elaborado como un documento, un documento que es la agrupación Abril. Luis, si vos me permitís, nosotros hemos analizado fríamente la posibilidad cierta de oficializar una lista provincial en las elecciones primarias. Y cuando también es observable que se está desarrollando un acuerdo mayoritario importante y el costo elevado para sostener una campaña y que no tiene contenido presentar candidatos testimoniales. Después de presentarse y de la posibilidad de decir tengo que rezongar porque perdí por falta de recursos, cuando sabemos que la política es un juguete caro. Estas son algunas de las consideraciones que hemos estado todos estos días conversando y nos cabe decir, primero, damos nuestro total respaldo al compañero presidente del Partido Justicialista y actual gobernador, compañero Oscar Domingo Pepo, para que logre el consenso dentro del Frente Chaco merece más, conformando la lista de diputados provinciales y nacionales. Punto 2. Proponemos dentro del consenso, se tome y se considera a Claudia Alfonso como un precandidato a diputado provincial. Y punto 3. Al no estar normalizado aún la autoridad del Partido Justicialista en la localidad de Barranqueras, el cual permanece cerrado e inactivo, proponemos y recomendamos en el menor tiempo posible concentrar todo el esfuerzo y toda la voluntad para acordar un trabajo en conjunto, unificando la acción proselitista para esta elección legislativa. De una vez por todas, creo que tenemos que prepararnos para trabajar en serio dentro de la actividad electoral en Barranqueras.